La adolescente de 13 años de edad escapó de su hogar en Colombia y cruzó la frontera por el puente de Rumichaca para llegar a Esmeraldas a encontrarse con un joven de 19 años de edad que meses atrás conoció. Resulta de que ella vino con sus familiares un día de paseo acá a nuestro país, se enamoró de un chico y volvió a su país. Pero no le dijo nada a sus padres y vino acá, ha venido acá. Es una chica de 13 años que ya ha estado haciéndose pasar como mayor de edad. El aparente noviazgo les duró tan solo dos meses. Durante este tiempo sus familiares la buscaron incesantemente. Colocaron también una denuncia en su país, la misma que fue remitida al consulado de Colombia aquí en Esmeraldas. Dependencia, desde donde se pidió a la Policía Nacional de realizar las investigaciones a fin de ubicar a la señorita. Esta fue encontrada en el Cantón Atacames. De que en realidad esto es un alegrón para la madre, la madre de la familia. Que ella pues tantas vidas que se le pasaron manifiesta que unos capaces que fueron hasta la guerrilla, otros que la secuestraron, otros que capaz que estaba muerta. No, y en todo caso mire, aquí estamos. Eso es lo que ha pasado. El ciudadano mayor de edad con el que estaba la joven de 13 años no fue detenido, pero también enfrenta un proceso judicial iniciado en Colombia. Bueno, él no está detenido, no está detenido, más bueno, sabemos quién es, dónde está, porque en realidad pues él no ha hecho ningún, no ha cometido ningún delito ahí, no. En el caso, ya les digo, es un enamoramiento que parece que por charter igual se enamoraron y ella se vino para acá. Ahora la Policía de Migración en Esmeralda se está cumpliendo con todos los trámites necesarios a fin de enviar al adolescente hasta su hogar en Colombia.